Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro De animales a dioses, breve historia de la humanidad de Yuval Noah Harari Estamos ya en el último capítulo, ya vamos a terminar este libro Nos llevó bastante tiempo, pero ya estamos a punto de finalizarlo Estamos en el capítulo número 20, es el último, que se llama El final de Homo Sapiens Y el día de hoy vamos a leer El retorno de los Neandertales Sin embargo, los genetistas no solo quieren transformar linajes vivos Pretenden revivir también animales extinguidos Y no solo dinosaurios como en Jurassic Park Un equipo de científicos rusos, japoneses y coreanos Ha cartografiado recientemente el genoma de los antiguos mamuts Que se han encontrado congelados en el hielo siberiano Ahora quieren tomar un óvulo fecundado de un elefante actual Sustituir el ADN elefantino por un ADN reconstruido de mamut E implantar el óvulo en el útero de una elefanta Esperan que al cabo de unos 22 meses nazca el primer mamut en 5000 años Pero ¿por qué pararse en los mamuts? El profesor George George de la Universidad de Harvard Sugirió recientemente que con la complexión del proyecto del genoma Neandertal Ahora podemos implantar ADN reconstruido de Neandertal en un óvulo de Sapiens Y producir así el primer niño Neandertal en 30.000 años George afirmaba que podría hacerlo por unos insignificantes 30 millones de dólares Varias mujeres se han ofrecido ya para actuar como madres de alquiler ¿Para qué necesitamos a los Neandertales? Hay quien afirma que si pudiéramos estudiar a Neandertales vivos Podríamos dar respuesta a algunas de las preguntas más insistentes Acerca del origen y el carácter único de Homo Sapiens Comparando el cerebro de un Neandertal con el de un Homo Sapiens Y cartografiando aquellos lugares en los que sus estructuras difieran Quizá podríamos identificar Qué cambio biológico produjo la conciencia Tal como la experimentamos También hay una razón ética Hay quien ha aducido que si Homo Sapiens fue el responsable de la extinción de los Neandertales Tiene el deber moral de resucitarlos Y tener algunos Neandertales por ahí podría resultar útil Muchísimos empresarios industriales pagarían con gusto a un Neandertal Para que hiciera las tareas serviles de dos Sapiens ¿Pero por qué pararse en los Neandertales? ¿Por qué no retroceder hasta la mesa de dibujo de Dios y diseñar un Sapiens mejor? Las capacidades, necesidades y deseos de Homo Sapiens tienen una base genética Y el genoma de los Sapiens no es más complejo que el de topillos y ratones El genoma del ratón contiene unos 2.500 millones de núcleo bases El genoma del Sapiens unos 2.900 millones de bases Es decir, este último es un 14% mayor que el del ratón A medio plazo, quizá en unas pocas décadas La ingeniería genética y otras formas de ingeniería biológica Quizá nos permitan realizar alteraciones importantes No sólo en nuestra fisiología El sistema inmunitario y la esperanza de vida Sino también en nuestras capacidades intelectuales y emocionales Si la ingeniería genética puede crear ratones que son genios ¿Por qué no humanos que sean genios? Si podemos crear topillos monógamos ¿Por qué no humanos programados para permanecer fieles a su pareja? La revolución cognitiva que ha transformado a Homo Sapiens De un simio insignificante En el amo del mundo no requirió ningún cambio apreciable en la fisiología Ni siquiera en el tamaño y la forma externa del cerebro de los Sapiens Aparentemente no implicó más que unos pocos y pequeños cambios en la estructura interna del cerebro Quizá otro pequeño cambio sería suficiente para iniciar una segunda revolución cognitiva Crear un tipo completamente nuevo de conciencia y transformar a Homo Sapiens en algo totalmente diferente Es cierto que todavía no tenemos el ingenio para lograrlo Pero no parece existir ninguna barrera técnica insuperable que nos impida producir superhumanos Los principales obstáculos son las objeciones éticas y políticas Que han hecho que se afloje el paso en la investigación en humanos Y por muy convincentes que puedan ser los argumentos éticos Es difícil ver cómo pueden detener durante mucho tiempo el siguiente paso En especial si lo que está en juego es la posibilidad de prolongar indefinidamente la vida humana Vencer enfermedades incurables y mejorar nuestras capacidades cognitivas y mentales ¿Qué ocurriría por ejemplo si desarrolláramos una cura para la enfermedad de Alzheimer? Que como beneficio adicional pudiera mejorar de forma espectacular la memoria de la gente sana ¿Habría alguien capaz de detener la investigación relevante? Y cuando se desarrollara la cura ¿Podría alguna autoridad competente limitarla a los pacientes de Alzheimer? ¿E impedir que las personas sanas la usaran para adquirir una super memoria? No está claro si la bioingeniería podría realmente hacer resucitar a los neandertales Pero es muy probable que pueda poner punto final a Homo sapiens Manipular nuestros genes no nos matará necesariamente Pero puede que lleguemos a chapucear con Homo sapiens hasta tal extremo que ya no seamos Homo sapiens Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro De animales a dioses breve historia de la humanidad Muchas gracias a quienes están siguiendo estos últimos capítulos Los invito a que escuchen el libro desde el principio Está muy interesante Y que ustedes saquen sus propias conclusiones Los espero en el próximo video Para continuar con esta lectura Muchas gracias por escuchar Gracias por ver el video